El accidente cerebrovascular es provocado por el taponamiento o la rotura de una arteria del cerebro. Es muy importante reconocer los síntomas para reducir el daño cerebral. Vértigos, dificultad para hablar, piernas o brazos entumecidos o adormecidos, adormecimiento de la cara, dolor de cabeza intenso y no habitual, pérdida súbita de la visión de un ojo o visión borrosa o limitada, dificultad para manejar los brazos o coordinar los movimientos. Para prevenirlo, es importante controlar adecuadamente la hipertensión arterial, no fumar, tratar adecuadamente los trastornos de colesterol, tratar la diabetes, desarrollar una actividad física regular, cuidados alimentarios que eviten el sobrepeso y la obesidad. En el Centro Odontológico Especializado del Sindicato, además de las prestaciones básicas odontológicas, contamos con las siguientes especialidades. Ortodoncia, implantes, prótesis removibles, pernos y coronas. Todas estas especialidades cuentan con importantes descuentos y financiación en efectivo y con tarjetas de crédito. Para pedir turnos, debe llamar al 44 87 68 2 o dirigirse a Callao y Jacal, de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut